¿Nunca les ha pasado que ustedes quieren revivir algún momento que hayan pasado en su vida? A mi me paso esa experiencia hace poco, les cuento A principios de esta navidad yo les dije a mi esposa que tenía ganas de ir a un concierto de navidad Y no este tipo de conciertos que cantan en grupos de salsa o cantantes famosos, no Yo quería algo sencillo, yo quería un concierto de esos que mantuviesen mi ilusión de la navidad Porque cuando yo era joven yo iba a los conciertos de mi escuela y eran unos conciertos de coro Y eso era otra cosa y es algo que yo quería seguir en estas navidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que en diciembre nosotros fuimos a un concierto de unos niños de una escuela Y aún así con ese concierto no sentí que llenó mi ilusión de navidad Y no fue hasta hoy que pude presenciar este concierto Que no fue lo que yo esperaba, fue un montón más O sea, fue una experiencia y fue algo tan gratificante que puedo decir que pude completar ese deseo de tener un concierto de navidad ¡Suscríbete al canal!